Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronte entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo y real Cuando es con vos, siento todo y real Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronte entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos, siento todo y real Cuando es con vos, siento todo y real Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad La distancia va perdiendo su espesor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos, cuando es con vos, siento todo y real Cuando es con vos, siento todo y real Recordando tu expresión, vuelvo a desear Recordando tu expresión, vuelvo a desear Cuando es con vos, cuando es con vos, siento todo y real Gracias.